Muy buenas chavales, bebedos una vez más, estamos en otro vídeo, ya sé que veo unos días un poquitín tarde con esta noticia, pero bueno, quería hacerlo y enseñar que se puede hacer, y eso pues me ha llevado un tiempo. Estamos en el LOL y estamos con el tema del nuevo campeón, se puede conseguir gratis si hacéis una cosa, y no hace falta más que solo una, vale. Hay muchas noticias por ahí de que si ves un arbusto, no sé qué arbusto X, que te izas a 3, que si consigues primera sangre, que si... no sé, si das 80 vueltas a la garrita, hay muchas... muchos bulos y muchas noticias, pero la manera correcta de hacerlo, de conseguir esto, el simbolito este que es con el que luego consigues al campeón, es nada más y nada menos que conseguir 350 kills jugando de jungla. Vale, ahora os voy a explicar qué es jugar de jungla, porque no es tan sencilla como parece. De hecho... Bueno, yo conseguí 300... Bueno, vamos a decir 350 kills jugando de jungla. ¿Y qué es jugar de jungla? Pues os explico. Para jugar de jungla tenéis que llevar el smite, este bonito objeto, y necesitáis, aparte de eso, haber matado más monstruos en la jungla que súbditos. Si matáis más monstruos neutrales asesinados que súbditos, os cuenta como jungla, llevando el smite. Entonces, pues una vez que hacéis eso, nada, jugáis. Esto lo podéis conseguir tanto contra... está grabando, ¿no? Sí, tanto contra bot como contra personas. La manera más sencilla de hacerla es contra bot, cooperativa y a introducción, porque aquí vuestros cuatro compañeros por lo general van a ser gente nueva, así que tenéis ventajas sobre ellos. Y lo único que tenéis que hacer es... Tú farmeas jungla, no farmeas calle, farmeas jungla y matas. Matar y matar y matar y matar y matar todo lo que puedas. Para ello hay personajes que son mejores que otros. Personajes como, por ejemplo, Camille, que es con la que yo lo he hecho. Yo lo he hecho con Camille y con Yi, con estos dos. He probado otras cosas, pero Camille y Maestro Yi son los que me han resultado más fácil. Por el hecho de que con Yi, bueno, tienes la ulti que te da la velocidad de movimiento y te lanzas a por ellos y los matas rápido. Y con Camille tienes una habilidad que te permite saltar muros. Entonces puedes entrar, matar, salir y puedes saltarte los muros de la grieta. Aparte de utilizar aún estos dos, que en mi caso yo aconsejo Camille, porque lo he dicho, tenéis esa ventaja y mata muy fácil. También os aconsejo objetos de velocidad de movimiento. Como podéis ver, yo llevo las botas y llevo estos tres que dan velocidad de movimiento y no me ha dado tiempo para un cuarto. Esto no quiere decir que no podáis haceros daño. Podéis haceros daño. Aquí, por ejemplo, me he hecho daño y he conseguido 42 kills y 6 asistencias. Da igual. La velocidad de movimiento la digo por el hecho de que así vas más rápido de un sitio a otro. Pero bueno, por lo menos las botas estas de velocidad de movimiento sí que yo que vosotros las pillaría. También acabaría el ítem de jungla, porque bueno, así tenéis más fácil para haceros la jungla. Y entre 7 y 10 partidas podéis conseguirlo. Como veis, quitando una excepción, quitando una excepción que ha sido el señor Rengar, porque ha sido en la de principiante y a Rengar yo no lo conozco muy bien, quitando el señor Rengar, el resto de partidas han ido sobre 50 kills, está 37 y 10 asistencias. Entonces, pues bueno, entre 7 y 10 partidas podéis conseguir el fragmentito. ¿Qué es este fragmento? Pues os lo da y se llama el Haiku de Lilia. Has descubierto a Lilia en el bosque. Disponible el 22 de julio de 2020, a las 9. Pues ese día, cuando esté disponible, en esa fecha y esa hora, o sea, a partir de esa fecha y hora, pues canjeáis esto por Lilia y ya está. Estamos a 13, así que hasta el 22 tenéis 10 días para hacerlo. No me enrollo más porque no hay mucho más que enrollarse. Tenéis que conseguir 350 kills y ya está. Y tener en esa partida, en cada una de las partidas que hagáis para que os cuente como junglo, llevar el smite, utilizar también el smite, por supuesto, y haber matado más monstruos de jungla que de Lilia. Entonces, bueno, utilizándoles maipos los matáis más rápido y conseguís más vida. No necesitáis tener un farmeo de la hostia, no necesitáis estar farmeando continuamente en la jungla. De hecho, si podéis ver mis partidas, mis partidas, aquí he farmeado 65 minions solo, 65-25 minutos. Y aquí he farmeado 70 solo, o sea, he farmeado lo justo y necesario. Porque lo que cuentan son las kills. Farmeo, porque así consigo oro, sobre todo cuando al principio, para comprarte el item de jungla o alguna parte por ahí. Y encima para ganar vida. Y los buffos azul y rojo, bueno, por lo que dan, por el daño, reducción de enfriamiento y mana. Básicamente lo que me he hecho ha sido los cangrejos del río, o sea, los que dan la visión y la vida, que es lo que me interesaba. Los dos buffos y ya está, y poca cosa más. Y luego he farmeado un poco, porque bueno, para asegurar que tengo más bichos de jungla que minions. Nada, me despido ya de vosotros. Son vídeos súper cortitos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, compartirlo a quien le pueda interesar para conseguir al campeón y que no os líen la cabeza porque no hay nada más que hacer que eso. En 7-10 partidas, más o menos con 30 minutos de media, 7 partidas que son con 30 minutos, que son 3 horas, 4 horas, en 5 horas a lo sumo tenéis al personaje. No tiene que ser todo en un mismo día, variáis, hoy juego dos partidas, mañana otras dos, pasado otras dos, tenéis 10 días para hacerlo como si vais a partida por día. No me enrollo más, espero que os haya gustado, suscribiros y demás, darle a compartir, lo que sea, dejar cualquier cosa en los comentarios. Mi contenido, esto ya es para promocionar mi canal, mi contenido subo cosas muy distintas, no es todo lo mismo, tenéis una sección del LOL, de alguna partida, bastante antiguas y tal, de 3 años por ahí. Pero hay contenido muy variado, puede que el vídeo os guste y el de mañana no. Así que bueno, podéis echarle un vistacito todos los días o cada 2-3 días que solo subir vídeo. Y si os gusta, pues ahí tenéis para apoyarme, con suscripciones, me gustas y comentarios. Tampoco hay mucho más. Bueno, me despido de vosotros y hasta la próxima. Y que disfrutéis, pues a Lilia.